Que no te genere nada el verme la cabeza rapada y las piernas no depiladas Que no sintas vergüenza ajena por mis axilas a veces pobladas de cabellitos castaños Y no te preocupes con morbo sobre si mi vagina está peluda o no Que no te genere esa curiosidad enferma saber si es una vulva o será otra cosa Que me veas a través de la mirada y no la fachada Que me permitas ser atea y no creer en dios ni tampoco en diosas Hay muchas formas de ser trans, hay muchas formas de ser mujer y hay muchas formas de ser artista Entonces como que la gente lo pueda ver y entender y representarse Y que se anime a hacerlo si lo necesitan o que no se sientan tan solos tampoco Yo me llamo Ir Chávez pero mi nombre artístico es Sonora Soy compositora, productor audiovisual y DJ y artista Mi proyecto se llama Sonora Tiene como dos perdientes, tiene la parte de música en vivo O sea música que yo estoy haciendo mientras suena Digamos pues y la otra parte es una parte como DJ que es de imponer música de otras personas Yo honestamente como Tocar en vivo o estar en vivo es como una adicción más o menos Es como es algo que necesito ser, siento la necesidad de estar tocando De mezclando, de mezclar, de todo y entonces como el chance se fue dando y me fue gustando De ahí más o menos viene La música que yo hago es ya algo muy personal, como hay muchas capas y siempre cambia y me gusta estar improvisando todo el tiempo Y después la parte de DJ lo que quiero la mayoría de las veces es que la gente se sienta como si estuviera bailando en su cuarto Porque yo empecé a mezclar en la pandemia Y entonces hacíamos eventos por Zoom Entonces yo mezclaba y la gente bailaba Y entonces estaba en su cuarto y se veía a la gente bailando en su cuarto y eso me pareció muy mágico Significa poder sacar como muchas cosas que tengo adentro Por un lado Y poder como socializarlas y compartirlas con otras personas Es liberador Yo me considero como activista, como tal En el hecho de ser una persona trans que se pone en espacios públicos Y que intenta estar en esos espacios Como tomarlos de cierta forma Porque son lugares donde no solemos estar las personas trans Y me considero activista Por hacerlo desde mi arte Lo hago desde mi música Desde exigir Si toco en eventos donde hay mucha gente Intento exigir que haya como paridad de género O que haya Digo una representación real De varias personas Y varios grupos de personas Y si no Suelo no tocar O si me gusta también meterme en espacios Que están como muy dominados por cierto tipo de persona Sobre todo hombres cis heterosexuales Y como meterme ahí Y como representar de alguna forma Y estar ahí Y es algo que me emociona Y se me acerca gente A decirme Gracias por estar aquí Gracias por esto Este Que estés ahí Me ayuda como a mi salir Y siento que si la gente no ve Que existe gente como yo Y como ella Va a creer que está mal ¿Quién es? Mi experiencia Entrando en estas escenas Como mujer trans Ha sido mucho de De resistir En el 8M Por lo general Tengo miedo Al acercarme a la marcha Porque soy consciente De que hay Bloques trans excluyentes Que pueden ponerse Muy violentos Pero hasta ahora Nunca he tenido como un problema En las marchas del 8M Cosa que si he tenido problema En los espacios de Hombres, etcétera Porque si Si me pasa Como que no me respetan Que no Que me ven como Que no me escuchan Pero que si escuchan A otra gente Que tal vez Si sea Sí, etcétera Aunque que sean mujeres Por ejemplo Pero Yo soy como El bicho Que no escuchan A veces Y eso es Pasado Y No es lindo Pero Dije Ahí estoy Y tengo que seguir intentándolo Ya hay que incomodar Hasta que Me noten A cualquier persona Que quiera Ya sea Transicionar O Intentarlo en el arte Le diría Que Que lo haga Que es algo muy Puede ser muy difícil Puede ser pesado Puede dar miedo Fija De miedo Pero Poco a poco Se hace más fácil Es Te encontras otras cosas más bonitas Y Es muy liberador ser Y dejarse ser Quien una es Y es muy Bonito ver a otra gente Empatizar con eso Se puede construir una familia Muy Linda Y eso es uno de los miedos Que mucha gente trans tiene Como Voy a quedarme sola Pero la verdad es que Es más probable Que se sientan mucho más acompañadas Porque Bien Entre las personas que Sufrimos esto Entendemos esto también Y Nos intentamos acompañar Y hay Mucha gente Que está esperando Escuchar Lo que usted tiene que decir Y a ver La versión La mejor versión De voz Que posiblemente Sea esa Donde te sentís libre De expresar Quien sos Entonces Aunque De miedo Hacerlo Mientras Estés segura De que no te va a pasar Nada peligroso Y si Quieres correr el riesgo Aunque sepas Que te puede pasar Algo peligroso Que te des el chance De Le diría como que se De el chance De hacerlo Aunque busque gente Que esté Similar Y que ya vean Incluso Se puede acercar a mí Pero Que no dejen De vivir La vida Que quieren vivir Y Expresar Lo que quieren Expresar Por miedo Por miedo A otras personas Porque Ya después Te despertás Seis años después Y te das cuenta Como que Te robaron Años de tu vida Por esperar Por alguien más Que lo haga Que adelante Que vivan Y que Todo puede mejorar Mucho más Reivindicamos el trabajo De las mujeres inmigrantes De las mujeres que trabajan En el cuido y labores domésticas Las trabajadoras sexuales Las trabajadoras del sector informal La lucha de las mujeres soberanas Es nuestra lucha Isabela, petraera, curandera Y partera Descendiente indígena De Huetares y Chorotegas Por eso tengo propósito Es sanar Aunque me duela Con medicina ancestral Y la furia de guerreras También llevo en el semblante El linaje español No idealizo Satanizo Aprendo de lo que soy De la mancha Y de Pamplona De Toledo Emigro Cruzando por meses solas La aventura me engendró Nada cambia en mi pasado Al negar que esta es mi herencia Pero cambia mi presente Se aceptó las incongruencias Luz y sombra Al concebir un árbol De genealogías La combinación perfecta Pa' que hoy yo sea mía Sano mis heridas Y las de Abuela Mariana Que encerrada en su locura No vio luz en sus ventanas Por el trauma Que sufrió toda su vida Hasta largarse Por un mundo cruel Que la dejó a desconectar Así en el ruido de tambores Fue la primera mujer farmacéutica Tiene nombre Tiene nombre Y es ahí en donde para mí Como que todo calzó Y a partir de ese momento Ya era una reivindicación más en mi vida Llamarme feminista Mi, do, 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 mi, do, mi, do, mi, do, mi, sol, sol Después de el proceso de virtualidad Que atravesamos todos, todas Por razones obvias Y sobre todo en la universidad ¿Verdad? Que pegamos como ese frenazo Desde el proyecto Cero tolerancia El hostigamiento sexual Que es el proyecto Al que yo pertenezco Empezamos a notar Que una de las principales consecuencias Era justamente que Todo esto que se había avanzado tanto A nivel de tejido Con colectivas de estudiantes Grupos de estudiantes En diferentes sectores de la U En diferentes sedes y recintos Se echó para atrás Y para nosotras Esa ha sido una enorme preocupación Entonces en ese marco Desde el proyecto Nuestras líneas de trabajo También han estado enfocadas En recordar Por qué es que es tan importante Que nos juntemos Que pensemos juntas Que disfrutemos juntas Que construyamos juntas Y así es como se nos ocurre Que tenemos que empezar A visibilizar El SIEM Como edificio Como espacio físico Como un lugar seguro También Y un lugar de encuentro Que además Resulta que En este nuevo edificio Porque además es nuevísimo Está la Defensoría Contra el Hostigamiento Sexual Que es un triunfo Del movimiento estudiantil Porque fue Por medio de la reforma Del reglamento En el año 2020 Que es el resultado De todas las luchas De estas colectivas Que la Defensoría aparece Y que tiene un espacio físico Dentro de la universidad Entonces para nosotras También es importantísimo Que todas las mujeres universitarias Conozcan De este servicio De la universidad Y que se encuentra también En el espacio físico del SIEM Entonces Más o menos Con todo este rompecabezas Es que Tomamos la iniciativa De Empezar con acciones Como La de Rumba lo 8M Que además Están Súper conectadas Con chicas Del movimiento estudiantil Con las que hemos venido Construyendo Todas Todas estas ideas Yo creo Que Es difícil Separar Amanda Del feminismo En su cotidianidad ¿Verdad? Porque La ética feminista Atraviesa Atraviesa la vida Y a partir de ese momento Todas las relaciones Personales Las formas en las que Interactuamos De repente Aunque parezca Como que nada que ver Esta clase de piano Con una niña de 6 años Está atravesada Por una ética feminista Entonces Yo creo que Que No sabría bien Cómo Cómo separarlo Creo que más bien Se trata de que Mi cotidianidad Está completamente Atravesada Por una ética feminista Consciente Que A veces va para atrás A veces va para adelante Pero sobre todo Como con Con la ilusión De que es así Como se construye Un mundo mejor Para todas Y para todas Yo creo que nunca Hemos dejado de estar Y que inclusive Cada una Desde nuestras casas También Éramos un pedacito Del movimiento feminista ¿Verdad? Pero ahora Nos toca Volvernos a juntar Recuperar Esa fuerza Que teníamos Antes de que empezara Todo el proceso De pandemia Y también recordar Que bueno Estamos enfrentando Tiempos muy complejos Que necesitan Que estemos Muy 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 unidas Para poder Apañar Lo que sea Que se nos venga ¿Verdad? Entonces yo creo que En un primer momento Esto Recordar Todo esto Que sentíamos Cuando nos juntábamos Porque el mundo Está hecho Para que con mucha facilidad Se nos olvide Que es lo que pasa Cuando nos juntamos Pero cuando nos juntamos Pasan cosas increíbles Bueno Las Artas Es un colectivo De cuatro artistas Costavicenses Que son Andrea Gómez Micaela Canales Greta Alméndez Y Mariela Richman Nosotras Hace diez años Que trabajamos juntas Bueno Diez Un poquito más Y nos unió El teatro Aunque no Todas Nos dedicamos Específicamente Al teatro Como disciplina Sino que nos unió Pero Tenemos diferentes Áreas de investigación Y Trabajo desde otros lugares Pero el teatro Nos convocó A modo de virtual Siento yo Y a partir de ahí Continuamos trabajando Trabajando Explorando Porque Ha sido una Una decisión De Activar Juntas El espacio De las marchas En estos diez años La primera vez Que accionamos Fue En la marcha De los invisibles Y luego seguimos Accionando En el 8M Y en el 25M En algún momento Trabajamos Con una figura Una pancha Carrasco Y nos dimos cuenta Que no teníamos Información sobre ella Y que era importante Para nosotras Empezar Un proceso De investigación Mucho previo A una marcha Meses antes Como para entender Cuál era La acción Que íbamos A presentar En la marcha Específicamente Entonces Algunas cosas Han surgido Como días antes De la marcha Bueno Hagamos Una pancarta Cómo nos vestimos Qué hacemos Y otras Tienen Muchísimo Proceso anterior La pancha Nos hizo Encontrarnos Con Mujeres Importantes En este camino Que a partir De ella Nos dimos cuenta Que la lucha Por ejemplo Habíamos trabajado Un proyecto Con las mujeres Armadas Que tenía que ver Con las armas Como instrumento De guerra De estas mujeres Aguerridas Que después Pasaron a ser La pancha Que después Pasaron a ser La santa luchona Que es el proyecto Que seguramente Vamos a comentar Ahora ¡Valve santa luchona! ¡Infavora el sentido! ¡Valve santa luchona! ¡Carnaval Demuestra alegría! ¡Valve santa luchona! Esto ha sido Una búsqueda constante Como por Posicionar En las marchas El deseo De De vincular La investigación artística Con el artivismo Más político Pero también Con la concepción Colectiva De ese accionar Porque nosotras Cuatro O sea Constantemente Nos estamos haciendo Preguntas Sobre el contexto Particular ¿Verdad? Que cruzan Muchos temas Que tienen que ver Con Con el derecho A decidir El derecho A Que esas voces De las mujeres Escuchen El deseo De que la historia Sea contada Desde otros lugares El deseo también Al placer A reírnos De nosotras mismas A pesar de todo El caos político Que esté pasando Y también Tener un espacio seguro Como de creación Que no está ligado Ni a una institución Ni a la academia Ni a Sino que Parte de De una resistencia También ¿No? Como una risis Resistencia De vámonos Hay que hacerlo Y es importante Y es vinculante Y yo creo que Nos hace sentido ¿Verdad? Como el paralelo A nuestras prácticas Académicas Nos hace sentido Salir a la calle Y sentir el acuerpamiento Colectivo Con todas las demás Compas Creemos que las marchas En Costa Rica Han estado En los últimos años Quizá un poco Monótonas O aburridas Y nosotras Creemos De que quizá Por esa razón Hay muchas personas Que sintiendo lo mismo Que las personas sienten A la hora De denunciar En calle Pues Se unirían más Si tuvieran Más atractivas Las marchas Si las marchas Fueran más atractivas Entonces Nosotras Dentro del equipo De las artes Dentro de nuestra colectiva Siempre nos proponemos Que sean Coloridas Vistosas Que tengan interacción Con el público Y que también Siempre Estén dando Foco a otras acciones Que están sucediendo Dentro de la misma marcha Que levanten a la gente Que la motiven Que uno se sienta divertido Bueno Hay siempre Siempre cada una Tiene diferentes sensaciones De lo que sucede En la marcha No todas Todo el tiempo Estamos 100% Contentos Particularmente Esta vez Sentimos No solo que la marcha Fue preciosa Preciosa Porque tenía Muchísimas Muchísimas chicas Jóvenes Todas las edades Y que tenía Una energía Súper linda Sino que además Sentimos Que había Como Como que Todas las voces Estaban como Alineadas Y bueno Eso fue Súper lindo Esta vez Nosotras retomamos Este Serpenteo Que es este Caminar Frente En el medio De la gente Irse abriendo paso En esta oportunidad Una de nuestras De nuestras Artas Hizo un curso Práctico De 48 horas De redoblante Y bueno Fue Extraordinario Lo que ella hizo Ella iba Abriendo paso Con el Redoblante Seguido el Estandarte Y de tercero Los platillos Y creemos Que tuvimos Una súper conexión Con la gente Y que fue Una imagen Que no Como que Nos llenó Demasiado No tenemos Palabras Como para Poder decir Ey Te acordás Cuando íbamos Por la masa Y todas las personas Se iban volcando Esa cantidad De carteles Que cada una Había hecho Porque eran Cualquier cantidad De carteles Con consignas Personales Se iban abriendo Paso en ese Mar de gente Esa imagen Y todo el mundo Gritando Además Ese estallido De la voz Agudo Que solo se dan Las marchas femeninas Eso fue No Súper Súper lindo Creo que hubo Consenso general Entre todas De que esta marcha Particularmente Fue muy emotiva Y que Estamos todas Juntas Por el aborto Legal Seguro Y gratuito Mente indígena De huetares Y chorotegas Por eso Tengo propósito Es sanar Aunque me duela Con medicina ancestral Y la furia De guerreras También llevo En el semblante Linaje español No idealizo Satanizo Aprendo De lo que soy De la mancha Y de pamplona De Toledo Emigro Cruzando por meses Solas La aventura Me engendró Nada cambia En mi pasado Al negar Que esta es mi herencia Pero cambia Mi presente Se aceptó Las incongruencias Luz y sombra Al concebir Un árbol De genealogías La combinación Perfecta Pa' que hoy Yo sea mía Sano mis heridas Y las de abuela Mariana Concerrada en su locura No vio luz En sus ventanas Por el trauma Que sufrió Toda su vida Hasta largarse Por un mundo cruel Que la empujó A desconectarse En el ruido De tambores Suenan las que Fueron asesinadas En los brazos De protesta Caminan Los sueños De sus vidas Apagadas En la cocina No es venganza Es esperanza Lo que avanza El sistema Baja aéreo Se inclina La balanza En el ruido De tambores Suenan las que Fueron asesinadas No abrazo Solo la fuerza Me acepto Soy vulnerable Porque de ahí Nace mi esencia Y todo el aprendizaje Perdono y amo Con fuerza Mi pasión Es negociable Alce vuelo Con cadenas La soltada Aterrizaje Es difícil Soltar las cadenas De su anclaje Cortar los patrones Pa' dejar De victimizarse Entender que el juicio A otros No me toca Hay que callarse Mejor sano Mis errores Hay derecho A equivocarse No llenar expectativas Y aprender a acompañarse Alejarse Cuando toca Hay ternura En cuidarse Empatía Es ternura Unلم Un 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 Gracias.